Música Estamos muy agradecidas, muy contentos. Sois los mediadores, gracias a vuestra popularidad y a vuestra solidaridad, para ser nosotros los portadores a los ciudadanos que lo necesitan. Música La campaña de hoy está expresamente dedicada a la soledad de los mayores, que se junten, que vivan un poquito en común y que hagan sociedad que es al fin y al cabo la persona sociable. Música Este proyecto tiene el objetivo de detectar las personas que están en la vida, que viven solas, las personas mayores que viven solas en nuestra ciudad, en Valencia. El médico de familia detecta a las personas que tienen soledad y que esa soledad tiene una repercusión en la salud de estas personas. El proyecto va barrio por barrio, barriada por barriada de nuestra ciudad. Hay voluntarios que hacen llamadas telefónicas, otros que acompañan, otros que simplemente nos están ayudando hoy aquí en el Valencia. Todo el mundo puede colaborar. Música Son personas muy vulnerables por la edad y porque tienen muchas patologías. que tienen algunos déficits muy importantes para atender a su propia salud. Entonces, lo que nos cuentan es que se sienten solos la mayor parte del día. Eso hace que recurran más a los servicios sanitarios buscando y sintiéndose peor su estado de salud cuando realmente, si tuvieron un poquito de apoyo, alguien a quien comentarle sus dudas, sus preocupaciones, su tristeza, se solventan muchos de esos problemas. Música 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 Música